Otro hermoso día en el Krasti Krad. Un día más, sirviendo a la muchedumbre. Oh, Bob Esponja. No tienen suficiente. Quieren más. Más de esa fórmula secreta. ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¿No crees, señor Cacrejo? Sí. Sé, Calamardo. En efecto. Esponja, hijo. ¿Qué tal si echas un poco más de esa fórmula secreta? ¿Así está bien, señor Cacrejo? Así es como le gusta. Sí. Así es como le gusta al viejo señor Cacrejo. Pero este bucanero desea más. ¿Puedes sentirlo? Oh, Dios. Puedo sentirlo, señor Cacrejo. El señor Cacrejo está metiendo su mano en el viejo tarro de miel, ¿no crees? Puede coger tanto como desee, señor Cacrejo. Eh, no me dejéis al margen. Te necesito, Bob Esponja. Adelante, coge un buen puñado. ¡Ah! Eso es. La fórmula secreta. ¡Ah, sí! ¡Oh, joder! ¡Está delicioso! ¡Oh! Sabor. Cogedla. Necesito más sabor. Cogedla toda. Coged la fórmula secreta. Coged toda mi fórmula secreta. ¿Os habéis sentido bien? ¿Os ha satisfecho a ambos? Sí. Sí, lo hiciste, hijo. Pero ahora... Estás agotado. Desprovisto de esencia. Nuestra hambre ha sido saciada por ahora. Pero volveremos... Adoro mi trabajo en el Krusty Krab. No lo cambiaría por nada en el mundo. Hago feliz a la gente. Satisfago sus necesidades. Francamente, no creo que pudiera parar aunque quisiera. Pero ¿quién querría parar? Cuando la gente ama tanto lo que haces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.